El día de hoy estamos celebrando una festividad desde hace muchos años en el país, que son las posadas. Nosotros le quisimos dar un tinte político, ya que estamos cumpliendo un año y meses de no contar con una oficina para atender al público. Es un hecho lamentable. Sigan adelante, yo no debo abrir. No hayas despegue la mano. No seas inhumanos, venos oficina. Ya que orador no permitía. La oficina les pido, compañeros legisladores, por esta legislativa, de orden que estamos con ellos. Vale, vale, vale. No me la sentimos. Porque si no quieren, quieren ser una vida. Vale, muchas gracias. No hayas despegue la vida. 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 Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer. ¡Aguanta! Nosotros seguimos trabajando, seguimos hacer este evento también con el sentido de pedirles a todos que no olvidemos nuestras tradiciones, que la situación en la que se encuentra en este país es muy lamentable, pero siempre existe la esperanza y esa esperanza se tiene que replicar con nuestras familias en armonía. Tenemos que terminar un año complejo, pero entender que el próximo que viene va a ser distinto y esa parte distinta la vamos a hacer nosotros con el proceso de transformación. Morena es la esperanza de México. Les deseo lo mejor para este año que viene y les deseo unas felices fiestas. Muchas gracias. Gracias.